Un juez federal otorgó una suspensión provisional en contra de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Es una decisión que evita que por el momento los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos sean enviados a la Tesorería de la Federación. El amparo fue concedido después de que la jueza admitió a trámite una demanda de amparo promovida por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito en contra de la desaparición de los fideicomisos.